Let's go, chicas Dime, vamos a bailar, vamos a gozar Esta noche está genial Como esta sensación, salíme de control Salga a gritar, bailar, llamar Basta de mi visión, no quiero confusión La niña está para cruzar Ya no quiero actuar, no aguanto mi disfraz Corramos a la libertad Y lo mejor de todo, es al fin poder amar Oh, 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 vuélvete loca, besarte en la boca Te voy a amar Oh, 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 muerte salvaje, tomando coraje Oh, 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 entrando en acción, sintiendo atracción Te voy a amar Oh, 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 quiero ser libre, ese es mi estilo Hey, así es como se hace ¡Vamos! ¡Eso! Basta de mi visión, no quiero confusión La niña está para cruzar Ya no quiero actuar, no aguanto mi disfraz Corramos a la libertad Y lo mejor de todo, es al fin poder amar Oh, 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 volverte loca, besarte en la boca Te voy a amar Oh, 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 verte salvaje, tomando coraje Oh, 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 entrando en acción, sintiendo atracción Te voy a amar Oh, 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 quiero ser libre, ese es mi estilo Hey, así es como se hace ¡Eso! Y lo mejor de todo, es al fin poder amar Más, más Oh, 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 volverte loca, besarte en la boca Te voy a amar Te voy a amar Oh, 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 cuarto salvaje, tomando coraje Oh, 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 entrando en acción, sintiendo atracción Te voy a amar Oh, 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 quiero ser libre, ese es mi estilo Hey, así es como se hace Hey, baby Así es como se hace Nena Oh, 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 yeah Así es como se hace Oh, 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 oh Gracias por ver el video